Los miembros del Buró Provincial del Partido en su sesión ordinaria analizaron diversos temas con una mirada desde la influencia de los núcleos. Los resultados de la aplicación de las 63 medidas de la agricultura para potenciar la producción de alimentos no impactan aún en los resultados favorables en programas como la campaña de siembra de frío, con atrasos en los municipios de Jiguaní, Pilón y Campechuela. Los presentes insistieron en lograr un control más efectivo desde los núcleos y el desempeño de la militancia. Otro de los problemas a resolver es la contratación con los productores donde falta integración de las empresas, ejemplo el cárnico, lácteo, comercio, que todavía no logran eficacia. La necesidad de transformar los resultados de la agricultura urbana en siete municipios que tienen regular fue objeto de análisis. La primera secretaria del partido insistió en que mientras más producción se lograrán bajar los precios, por lo que el próximo año es necesario transformar esta problemática que afecta al pueblo. Y tenemos que ser más críticos con las evaluaciones que tenemos. A veces somos un poco hasta conformistas a la hora de analizar un problema y nos vamos por los problemas más objetivos que los subjetivos. A veces nos concentramos en qué no tenemos, en qué no podemos hacer, porque lo que no tenemos no llega y el barco no llega. No va a haber barco. Ahora tenemos que salir y coger el concepto de revolución del comandante en jefe y desmenuzarlo y decir, miren, nos vamos a emancipar por nosotros mismos, pero es que hay que trabajar mejor, que hay que sembrar más, que hay que producir más. Y no como un eslogan y debería convertir la economía en el centro del problema de la provincia. El Buró Provincial del partido rindió cuenta de su gestión, reconociendo que si bien las condiciones son difíciles, hay que incrementar el control, la exigencia y lograr eficacia para atender los problemas que preocupan al pueblo. Capón Ápoles transmitió una felicitación al pueblo en nombre del Buró del partido y reafirmó el compromiso que sería un año lleno de motivaciones. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.